¡Adiós! 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 ¡¿Dónde están las mujeres que van a ver acá? ¡Adiós! 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 ¡El Chico de los Jueves! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El Chico de los Jueves! ¡El Chico de los Jueves! ¡Adiós! ¡El Chico de los Juevesarr display! ¡El Chico de los Jueves! ¡El Chico de los Jueves! ¡El Chico de los Jueves! ¡Así que la gente… ¡De Veinte a la ganancia de Huit¿ 謝謝! ¡A el Nº 10! ¡A los Jueves! ¡A el Cuda, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete… ¡Nueve! ¡Y la persona que haya comprado unquote en Nuueve, nuevamente… Señoras y señores, ¿quién se va a quedar a ver a los recoditos? ¿Quién se va a quedar a ver a Javier Rosas? ¿Quién se va a ver a la algereta de la Pancho Lama que ya está? ...de 90 jugadas de la temporada pasada y esta, que si lo invito, le quedan 5 jugadas más para terminar la temporada, a rentarse un descanso y esperar la decisión de Sergio Medallos, si se queda o se va. Pero por ahorita Estados Unidos sigue disfrutando del que perigüe del G63. ¡Como! 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 ¡A la gente le echaron! Les enviamos el cordial saludo a la página de Unión Campesina del Carimero. Carimero, pasión, feliz, feliz y transmisión del disco. Es con esto, los amigos que he traído, gracias. Tenemos que ver que el concierto es un feliz, grandes espectáculos y eventos. Y aquí en este estandecimiento, es ver una temporada de 25, donde el disco se cumple los mejores santos, y aquí en este estandecimiento, seguimos en la calle unidos, allá los amigos de Cariceo, se me visitan, cayendo y proyectando las mejores iniciativas a través de los redes sociales. Señoras y señores, hasta bien el último, el último de la tarde noche, señores. Vamos a vivirlo y a disfrutarlo. Tranquilo, mi público, nadie me da esta presión. No, 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 no. Se me va a vivirlo, no, 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 no. Y ahí estáis comunicando que se haga una persona, y que los crímenes se vengan. Todos están centrándose, con pocas bases. Los señores, los señores van a buscar la manera de acomodárselos. Y donde viene de vuelta los resultados, el carimero ha sido, está todo, el señor, señores. Vamos a verlo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!